Con 4 votos en contra y 10 a favor, fue aprobada la cuenta pública del mes de marzo en la sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Riverde. Los regidores que votaron en contra son Angélica Navapiña, Salvador Izar, Luz Helena Castillo y Claudia Juárez. Todos argumentaron que no se está cumpliendo la ley, por lo que no están de acuerdo con el proceder del Ayuntamiento. Al tomar la palabra, la regidora Luz Helena Castillo Gobea dijo a sus compañeros regidores que le bajen a los gastos médicos. Señaló que los sindicalizados ganan mucho menos que un regidor y no tienen la solvencia económica para pagar un médico particular. Señalando que el regidor Liborio García Aguilar y el doctor Tomás Bognis son los que más gastan por mes en el servicio médico. Los gastos que se hacen sobre el servicio médico. Me sigue llamando la atención el excesivo gasto de servicio médico que se gasta en los regidores. Regidores, índicos y todo el mismo presidente municipal. Y encuentro mensualmente regidores como el doctor Tomás, Café, Liborio, que por ejemplo el compañero, y la verdad esto es personal, tiene que ver con el resultado que estamos dando a la ciudadanía. Un gasto de casa tiene un peso en la vecina, compañero de cinco mil como es el doctor. Y en esto me son los mismos regidores, las mismas personas que están haciendo un parque obsesivo, que la persona es una implicación más que otra cosa, a que podamos hacerlo de nuestro salario y podamos dar el mejor especialicio de calidad a las personas que trabajan aquí como sindicalizados porque su sueldo es muy menor a la compensación que nosotros le damos. Los regidores se defendieron, contestando que son trabajadores del ayuntamiento y que tienen derecho al servicio médico, como cualquier otro empleado, mencionó Tomás Bognis, que por primera vez en este 2015 habló durante una sesión de cabildo. No estoy de acuerdo con lo que dice la regidora, yo pienso que nosotros trabajamos en un lugar y yo creo que todos tenemos derecho a tener un servicio, sobre todo si ya no está necesario como es la cosa americana. Yo soy un regidor que estoy funcionando las 24 horas y de hecho mi comisión lo amerita, mi comisión de desarrollo rural, voy a las diferentes comunidades y pues mi saludo está de por medio, tengo que resustrarme para darle la atención a lo de las comisiones a la ciudadanía. Por su parte y fuera del tema de la cuenta pública, que era la discusión central de la sesión de cabildo, el regidor Filippo Israel Gallegos dijo que es molesto que los compañeros murmuren y chismorren diciendo que él está maiceado o billeteado por la autoridad, por lo que dijo, no venimos aquí a atacarnos. No se hagan, se hagan, se hagan, se hagan, se hagan respetuosos, con el criterio de cada persona, el no cuchichear, no querían, no querían, sino que ya billeteados, o ya maiceados, cuestiones que le meritan, que evitan la sensibilidad y que no dejan de contaminar dentro de cabildo, y que no dejan de contaminar dentro de cabildo, no venimos a atacarnos entre nosotros, bien lo ha dicho usted, a defender al recurso público, no a pelear con nosotros, porque es el comentario y es un informe, y billeteado, mucha billeteado. Finalmente, y tras un vaivén de opiniones, la regidora Grisel Ramírez pidió la voz y dijo, ya es tarde, ya hay que votar la cuenta, fue respaldada por el regidor Rodrigo Castillo y la regidora María de Lourdes Rivera Guerra, quienes ya se querían retirar del cabildo. Simplemente es que yo veo que nos están dando cantidades, que si no las ves y no las digieres por escrito, mucho menos hablándolas. En la Comisión de Hacienda piden todo por escrito, ellas ya no deben de traer todo revisado, y el estar dando los números y los números, muchos de nosotros ya estamos poniendo atención. Entonces yo te pido también a ti, que ojalá pudieras venir a las pruebas, en donde nos hacemos horas checando la cuenta física a quien le interesa, porque después vuelven a pedirlo aquí, y esto no es que le falten una leña a nadie. Esa es mi propuesta.